Cubre, vamos a ver el panorama de los juegos porque también el jueves hay partidos justamente de vuelta. Espérese, espérese, primero hay que decirlo, ya están ganando las tomas rayadas del Guadalajara. Irrelevantes, eh. 1 por 0, 4-1 el global. Repasón. No, no hay rival, el Ford no es rival. 4-1 ya, global. 4-1 global, la verdad, ya no hay mucho que moverle ahí. Sí, creo que los chifras están en la siguiente ronda, solo una tragedia sería lo contrario. Pero bueno, eso está pasando allá en Guadalajara esta noche. Mañana apuntamos los duelos a las 7 de la noche. Tigres contra el Vancouver Whitecaps están 1-1. Y el América recibe 9-15 al Real Esterí. Están abajo 2-1 en la Ciudad de los Deportes. Les decía que el jueves, el jueves 15, tenemos todavía dos partidos más. Dos equipos mexicanos, el Toluca, reciben el Emecio 10 a las 7 de la noche al Herediano de Costa Rica. Van ganando dos goles a uno los Diablos. Y a las 9.15 de la noche, el Monterrey en casa recibe al Comunicaciones de Guatemala con un marcador sólido, amplio de 4-1. Rayados está, creo ya, con toda la confianza, evidentemente, de estar en la siguiente ronda. Así es que son los duelos de mexicanos en esto que será la ronda de octavos y que definirá este grupo de equipos. La próxima semana entra la otra parte de los equipos que también están en la Conca Champions. Hay equipos norteamericanos que también verán acción. Este, no sé si lo tengo a preguntar listo. ¿Por qué no se me ocurrió poner el logotipo de este equipo guatemalteco como logo de la generación? ¿De qué generación hablas? De mi escuela. O sea, ¿por qué no se me ocurrió? Y aquí viene el comentario. Bueno, esto es la próxima semana. Aquí están los duelos de la semana próxima. 27 de febrero aparecen equipos norteamericanos y de Centroamérica. El Orlando City contra el Cavalry, el Philadelphia Union contra el Zapriza Auto de Costa Rica, el Dynamo, el Houston Dynamo contra el San Luis City FC. Está también el 28, que es la semana entrante, el Cincinnati contra el Cavalier. Y ahí viene el campeón de la Leeds Cup. Gabriel contra el Moca FC. Así es que, pues bueno, ahí están los partidos de la, bueno, todavía el New England Revolution contra el Dependiente el 29 de febrero, la próxima semana. Hay muchos ahí de la, de la, de la MLS, el terror de la Liga MX. Ahí están, ahí están equipos de la MLS. Ahí están, efectivamente, es la otra definición de la Natsby. ¿Sí se acuerda del Natsby, señor? Sí, sí se acuerda del Natsby. ¿Usted se acuerda del Natsby? Sí, sí, claro que sí, el equipo que representa la capital de la música country en Norteamérica. También fue el que eliminó a la América de la, de la Leeds Cup, ¿se acuerda? Es historia, ¿no? Es historia, creo. Esa tanda de penales que se tuvo que repetir y no sé qué. Aquella, si haga noche también, esa, sí, en Natsby. ¿Sí se acuerda? ¿Cómo no? ¿Sí se acuerda? Pero lo bueno que se definió en penaltes lo de la América, porque el Natsby se fue en la fase de grupos, ¿no? ¿Sí se acuerda?